El Rosario a San José Y no de cualquier mes, sino del mes de marzo, mes Josefino, nos dispondremos a rezar hoy la coronilla a San José. Vamos a disponer nuestro corazón y desde ya les invitamos a que nos acompañen a cada uno de ustedes que en esta bella tarde del primer día de marzo se dispone junto con nosotros a orar en la presencia de Jesucristo sacramentado, pero allí en sus casitas, en sus antares, en sus cuartos o donde quiera que se encuentren, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de guardar este primer miércoles de mes, miércoles Josefino, miércoles del mes dedicado a San José, preparando nuestro corazón para celebrar a lo grande la fiesta de nuestro Padre el 19 de marzo. Padre amado San José, tú que sabes hacer posible lo que es imposible, porque hablas directamente con el que todo lo puede, tu Hijo Jesucristo, te pedimos que por tu intercesión nos alcance del Señor en esta oportunidad de manera muy especial el lirio perfumado de la paciencia, para tener paciencia en la contrariedad de la vida, en todas las dificultades y adversidades. Como todos los miércoles nos hemos reunido aquí en tu carpintería, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que nos instruyan en la sabiduría y para que podamos tomar al niño Jesús en nuestros brazos y llenarlos de mimo y amarlo. Amado Padre, en este mes de marzo, mes Josefino, en este primer miércoles de mes, como es de costumbre, te rezamos la coronilla, resaltando que la coronilla de San José es un poco diferente al rosario y se rezan nada más los primeros miércoles de mes. En esta oportunidad no es un miércoles cualquiera, es el miércoles que da inicio al mes Josefino, a este mes de marzo. Vamos a disponernos a orar todos juntos la coronilla de los imposibles a nuestro poderoso Padre San José. San José, varón prudente y justo, une tu oración con la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, interceda por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, poderoso, ven Espíritu Santo, amoroso, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Únenos al corazón de San José y de nuestra Madre María, poderísima, para que unido a sus corazones podamos entregarnos al sagrado corazón de Jesús y danos la gracia de rezar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que le has conseguido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarlo y respetarlo como nuestro Padre aquí en la tierra. Amén. Oración al Poderoso San José Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor Todos nuestros bienes son materiales y espirituales. Amén. Primera petición a nuestro Padre San José. En esta oportunidad pedimos una protección especial por el Papa Francisco, por los obispos, los sacerdotes y toda la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, por nuestra conversión, para que nunca nos alejemos de Jesús e Eucaristía, por nuestra formación teológica y espiritual, para que seamos verdaderos católicos, no de palabras, sino de obras. Amén. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! Amén. Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Segunda intención al poderoso San José Por la protección de la familia Que no se pierda el amor entre padres e hijos La fidelidad, la unidad de nuestros hogares Que nada ni nadie pueda dividir nuestra familia Por la macedumbre, por la humildad y la obediencia de nuestros hijos San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible, mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Ahora, tercera petición al poderoso San José. San José, te pedimos por la protección y la salud de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, por la salud de todos los enfermos, especialmente los de nuestras familias. Te pedimos, San José, que seas tú el que los proteja, que intercedas ante tu amado Hijo Jesús para que Él pase su mano sanadora, aliviadora, liberadora de todas esas enfermedades crónicas y esas enfermedades terminales. San José, ayuda siempre a que cada enfermo pueda costear sus medicamentos, sus exámenes, sus tratamientos. Intercede San José ante tu amado Hijo Jesús por cada uno de ellos, que Él también consuele sus corazones. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, mi Jesús, mi Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Cuarta intención a nuestro Padre San José. San José, te pedimos en esta oportunidad por la protección de nuestro trabajo, por nuestros jefes, compañeros de trabajo, de estudio, de negocios, por nuestras empresas, que nos den la gracia de administrar muy bien nuestro dinero para la mayor gloria de Dios. Amén. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, mi Jesús, mi Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Quinta intención al poderoso San José, vamos a pedirle al poderoso San José que nos ayude con nuestros vicios, que evitemos los vicios, que no permita que nuestros hijos caigan los vicios y nuestra familia, que podamos vencerlo, que seamos personas sanas y que quite y aleje de nuestra vida las drogas, el alcohol, el juego. Los vicios de la sexualidad, la pornografía, que el poderísimo San José, aleje de todo espíritu inmundo de nuestros hogares, de nuestra vida y de todo nuestro ser. Amén. San José, tú sabes que hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes que hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Sexta intención al poderosísimo San José, en esta sexta intención, vamos a prometerle a San José, que nunca vamos a ir donde brujos, hechiceros, adivinos. Nada de los engaños de la nueva era, nada de esos dones paranormales y que nunca renunciemos completamente a cualquier pacto con el ocultismo, pactos de sangre, de brujería ni de hechicería. Padre, poderoso San José, destruye todo poder humano, de cualquier brujo, de cualquier hechicero. Permítenos, San José, poder confiar en ti y que renunciemos a cualquier don del ocultismo. San José, tú que eres el terror de todo espíritu inmuno y maligno, aleja de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestra empresa, todo esto, que Jesús sea el centro de nuestras vidas. San José, ayúdanos a tener esa fe y esa grandeza en tu amado Hijo. Intercede por todo esto. Amén. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible lo que parece imposible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Séptima intención a nuestro Padre San José, vamos a pedirle al poderosísimo San José por nuestra patria Venezuela, que tengamos buenos gobernantes honestos y temerosos de Dios, que nos guarde de cualquier materialismo, tiranía y nos proteja de la corrupción. Que nuestro Señor Jesucristo sea el que reina en las universidades, los colegios, trabajos, empresas. En el periodismo, en las redes sociales y en todos los ámbitos de la vida secular, para que nuestro Padre nos proteja del aborto, de la eutanasia, el homicidio y las matanzas, los feminicidios y abusos contra la humanidad. Padre San José, protégenos y guárdanos. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplique con partenar amor a todos nuestros bienes materiales y espirituales. Amén. Vamos a escuchar con mucha delicadeza lo que nuestro Padre San José tiene para decirnos en esta oportunidad. Anteriormente hemos meditado diferentes virtudes de nuestro Padre San José, como la prudencia, la castidad. Hoy vamos a meditar el lirio perfumado de la paciencia. Escuchemos atentamente lo que nuestro Padre San José tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Hijitos míos, mi corazón se exalta de gozo en este día porque sabe de nuestro encuentro. Hoy madrugué más que ayer, recogí algunos trocitos de madera, enderecé las patas de una mesa, agilicé algunos trabajos de entrega y me desocupé rápidamente porque sé que muy pronto entraréis por las puertas de mi carpintería. Tomaréis asiento, abriréis el cuaderno y escribiréis atentamente cada una de mis palabras. Palabras que os harán más sabios, palabras que calarán en la profundidad de vuestro ser y os moverán al cambio. Palabras que sonarán como cantos armoniosos y os darán regocijo y quietud a vuestro espíritu. Te miro cada amanecer del miércoles, abre tus ojos, corre las cortinas de las ventanas que adorna tu cuarto y levántate apresuradamente, vístete con el traje de gala y espera pacientemente a que llegue nuestra hora convenida. Ahora que compartimos y nos recreamos, hora que se convierte en un festín de amor, un encuentro paternal, porque al fin uno de mis hijos ha sentido el deseo y la necesidad de llegar a este humilde carpintero de Nazaret. Heme aquí con un nuevo lirio perfumado, el lirio de la paciencia, lirio que irradiará vuestro corazón de luz, lirio que os dará quietud, sosiego, armonía, lirio que irá destruyendo todo ímpetu, todo desespero, de tal modo que todo vuestro ser quede impregnado del suave oleaje del Señor, oleaje que os embriagará de paz, de su paz, oleaje que os llevará en ascenso hacia el cielo, oleaje que entrampará vuestro corazón como susurros de brisa suave, oleaje que adormilará vuestro temperamento fuerte, irascible, haciéndoos mansos, oleaje que os dará la gracia de saber esperar, de no impacientaros por nada ni por nadie, oleaje que oxigenará vuestro sistema nervioso, dándoles tenacidad, aguante, para que soportéis todo, toleréis todo y ofrezcáis todo. Venid pues hijos míos, acercaos a mí, oled su exquisito aroma, su sutil fragancia, inhalad y exhalad porque es el Dios quien os cohabita, es el Dios quien os posee, es el Dios quien ha propiciado este encuentro, es el Dios quien ha susurrado en vuestro corazón y por eso estáis aquí, es el Dios quien os atrajo como imán hacia mí, es el Dios quien os ha abierto el entendimiento, para que hoy miércoles, Josefino, recibáis otra gracia, una nueva virtud, virtud de la paciencia que aquietará vuestro espíritu, desahogará vuestra alma y descansará vuestro corazón, virtud que os aquilatará o refinará como oro y plata, virtud que os encaminará y os equipará para que aceptéis con amor y resignación, todo lo que Dios se digne enviaros. Abrid pues vuestros corazones, hijos míos, porque quiero plantar el lirio perfumado de la paciencia, lirio que os embellecerá, aún más porque os hará semejantes a Jesús, mi Hijo amado, hijo que siempre se mantuvo firme en sus pruebas, hijo que no renegó ante el sufrimiento, hijo que jamás cuestionó la voluntad de su Padre eterno, hijo que oró y conservó la calma en los momentos difíciles de su vida, hijo que aprovechó cada situación para crecer aún más, hijo que te llama a ti a hacer lo mismo, a ofrecer tus penas del cuerpo, del alma y del espíritu, penas que te refirmerarán y te harán aún más fuerte, esfuérzate en cultivar este precioso lirio perfumado, es demasiado delicado, cualquier oleaje lo puede deshojar, cualquier brisa medio fuerte lo puede machitar, abónalo diariamente, pódalo porque la maleza puede llegar a él y a destruirlo. Hijo, hijos míos, salid por hoy de mi carpintería, se nos hace tarde, id a vuestras casas, a vuestros lugares de trabajo y hacer que se os denote, sin pronunciar palabra, que sois dueños y poseedores del escasísimo lirio perfumado de la paciencia. Gracias Padre San José por estar aquí con nosotros y por plantar el lirio perfumado de la paciencia en nuestro corazón, creo que hoy más que nunca necesitamos la paciencia San José porque el mundo nos presenta a estar agitados todo el tiempo, con mil y un responsabilidades, se nos olvida que es lo importante, se nos olvida para qué fuimos creados, fuimos creados para Dios y nuestro corazón no descansa hasta que vuelva a Dios. Tenemos un solo propósito en la vida y es ser santos, ser santos implica ser felices y ser felices implica ser santos. Entonces vamos a meditar este lirio perfumado de la paciencia sabiendo que el lirio perfumado de la virtud, de la paciencia debe podarse y regarse, abonarse con la eucaristía constante, con la comunión sacramental, con la confesión y con los actos de misericordia, ya lo dice nuestro Señor. Bienaventurados los que sufren porque serán consolados. Día primero, aquí en mi humilde carpintería, eres mi hijo espiritual y te doy gracias por consolar el corazón de mi hijo Jesús. Gracias te doy porque vas al sagrario a adorar su sangre preciosa, profanada y despilfarrada. Gracias te doy porque tienes como meta alcanzar el cielo, unirte a la adoración y alabanzas de los santos ángeles. Gracias te doy por los homenajes que rindes a este humilde carpintero. Quiero tomar tu vida como madera fina entre mis manos. Quiero empezar a tallarte, a pulirte. Es San José, el humilde carpintero de Nazaret. El que te ha traído a su sencilla carpintería. Deseaba verte, anhelaba sentirte. Los latidos de tu corazón se aceleraron y escuchaste mi voz en lo profundo de tu ser. Y llegaste a mí con el anhelo de ahondar en los misterios divinos. Llegaste a mí buscando un espacio de soledad, De silencio, traes cansancio, fatigas, una vida con una historia propia, Historia conocida por Jesús. Aquí en mi humilde carpintería te pido llevar una vida de profunda oración. La oración te oxigenará, te robustecerá en la fe. Lleva una vida de penitencia. Si supieras las gracias divinas que alcanza un alma cuando se mortifica a sí misma, Cuando muere a su yo, a su hombre viejo, Cuando piensas solo en dar gloria y honra al santo nombre de Dios. La penitencia te arranca de las tribalidades del mundo Y te sumerge en los misterios del cielo. La penitencia borra las manchas y los vestigios de pecado Y te perfuma como el óleo de la santidad. La penitencia te embriaga de amor y crea en lo profundo de tu corazón. Sed insaciable de Dios. Sed insaciable de cielo. La penitencia te lleva a un martirio espiritual A abrazar la cruz de Jesús. La penitencia acicala tu ser. Te embellece hasta que te comportes como ángel en la tierra. Vive según las enseñanzas y preceptos del Señor. El Evangelio ha de ser norma para tu vida. La palabra de Dios ha de llevarte a una conversión perfecta. Acércate a mi virginal esposa María. Ella es la puerta del cielo siempre abierta. Ella te arropará bajo su manto maternal. Y con la llama de amor santo de su inmaculado corazón, te dará calor en los días y en las noches de invierno. Vive el recogimiento y el silencio. Los grandes santos que ahora gozan de la visión beatífica de Dios en el cielo, supieron silenciarse interior y exteriormente. Supieron escuchar la voz de Dios, la voz del maestro divino que les llamaba. El silencio te llevará a escrutar misterios del cielo que solo son revelados a los sencillos, a los pequeños. El silencio te llevará a la contemplación. Te llevará a un encuentro a solas con Dios. Encuentro en el que desearás morir de amor para partir definitivamente de la tierra y unirte en la eternidad con Dios. San José, el humilde carpintero de Nazaret, te bendice en este día. Oración final para el primer día del mes de marzo. Acuerde, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección y ha implorado tu auxilio sin haber sido consolado, lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseche mi súplica ante bien acóquela, propicio y digna de acceder a ella pedosamente. Amén. Amén. Todos de pie, con mucha devoción, realicemos el acto de consagración a San José. Amado San José, guardián de la Sagrada Familia, te presentamos a cada una de nuestras familias, te imploramos por el ejemplo de tu valentía y de la docilidad del Espíritu Santo, que asumamos con fidelidad y sabiduría las responsabilidades familiares que se nos han confiado. Amado Padre espiritual, en este día te consagramos todo lo que somos, nuestros trabajos, a la iglesia, a nuestra familia, a nuestras comunidades, a Radio Natividad y a sus servidores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Que a nuestra Madre bendita le decimos, bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues solo Dios se recrea, en tan grandiosa belleza. A ti celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hasta el próximo miércoles, con el favor de Dios, para seguir meditando las virtudes de nuestro Padre, y lo que nos quiere decir para la mayor gloria de su Hijo, Jesucristo, recordándole que hemos iniciado el mes de marzo, mes dedicado a San José, y que los invitamos para el día 19 de marzo, celebrar aquí, por todo lo grande y para la gloria de Dios, la fiesta de nuestro amado Padre, en casa de oración, Virgen María de Jerusalén. San José, casto esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén.